Música Y estamos en Kronika En mi hablada Y aquí vamos a hablar de los Diablos Rojos De lo último que se ha escuchado Después de que perdieran Ya hace más de 8 días Ante los Pumas En el repechaje Pues ahora ya se oyen Muchos rumores de nuestro equipo Los Diablos Rojos Y empezando por las noticias Si no las quieres comentar Omi Pues bueno comentamos que Que primero lo confirman Y ahora Si pues al parecer hubo junta de consejo Hace unos minutos Acaban de informar que Pues como siempre Avisan que La convenio entre el Diablos Rojos del Toluca Y Cristante Pues se da por terminado Le desean lo mejor al entrenador En sus nuevos proyectos La cantaleta de siempre Entonces bueno Se acaba el proyecto de Cristante del Toluca Ya en la semana había anunciado Que había unos jugadores Que estaban Que eran bajas Que eran el Gallito Barbieri Ríos Salinas Y Pardo Que son Y bueno También había habido bastantes Señales de inconformidad De las porras Haciendo unas pancartas Y poniéndolos a las afueras del estadio En el cual decían Que fuera Zuniaga Tiene disculpas Y renuncia La apatía de muchos jugadores Y también Inclusive raspando al mismo dueño Don Don este Valentín 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 Díez Diciéndole que Nuestra historia no es tu negocio Entonces yo Bueno Creo que la gente ya llegó a un punto De que ya está harta De De los malos resultados De los tratos por parte del club Porque la verdad No era modo de hacerlo Lo del abono Forzándose a comprarlo Tres días antes del partido Del repechaje Cuando había sido un torneo Muy irregular Poniéndote el precio O sea Que ellos quisieron Y sin incluir la lejilla ¿No? Viendo como que ellos ya veían Que se iban al precipicio Entonces Forzaron a la gente A comprar el abono Para que Antes de que los eliminaran Porque ahora pues bueno Ya nadie quiere Acercarse al estadio Creo que La verdad El Toluca Pues viene dando Muchos traspíes Pero muchos traspíes Desde Pues ahora sí Que desde el dueño Presidente Director Este Deportivo Todo 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 Creo que viene siendo Una Una reacción en cadena Bola de nieve Ajá Una reacción en cadena Donde va explotando todo Con los jugadores También muy apáticos Totalmente Sin sentir la playera Y con un cristante Que a mi parecer Estaba siendo rebasado Ya al final Fueron nueve partidos Sin ganar Y no se veía Que tuviera cerca La solución De cambiar esto Yo no sé Digo Pues es un proyecto Y normalmente Se tiende a A trabajar A un plazo mayor Pero en esto Se veía que ya no había Ni piel ni cabeza Ni había unión Ni confusión de grupo Ni Bueno ya digamos El Por amor propio Ir a luchar Los balones Intentar sacar un resultado Aunque fuera Nada más con Con base de riñones Aunque no hubiera fútbol Creo que Stoluca Estaba como que ya Tenían ganas de irse La verdad Muy decepcionante Esperemos que pasa Ahorita con el cambio De entrenador Muchos rumores Pero no sé Ustedes que piensen Sí al parecer Para mí Es algo Bueno Digo Dentro De todo lo malo Que acabas de comentar Omi El que Cristante Antes de que Inicie este torneo Y dándole tiempo A que llegue Otro entrenador Para que realmente Haga ajustes Para encarar El próximo torneo O sea Sí es importante Que llegue alguien Con mayor liderazgo Con mayor idea Para tener Mejor volumen De juego Porque realmente Sí cierto Los jugadores No daban el ancho Los refuerzos No fueron refuerzos Simplemente Fueron contrataciones Que vinieron aquí A calentar la banca O a caminar En el campo Para mí Sí es conveniente Que de una vez Cristante Pues se tenga que ir Ni modo Siempre se corta Al director técnico ¿No? Como dicen Por lo más delgado Es donde revienta La cuerda Y bueno Pues por desgracia Pues se va a Cristante Sin dar resultados Y Pues se lleva A muchos De su cuerpo técnico Yo Dejaría a Corti Digo Si me preguntaran a mí Pero Como auxiliar Del nuevo Del nuevo Director técnico Porque como sea Corti Tiene también Ya experiencia Dirigiendo Y de alguna manera Sabe también Que es lo bueno Y lo malo Que se estuvo Haciendo durante el año Entonces Eso pensaría yo Que se podrá Maléctito ¿A reciclar Otro 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 No Ya tuvimos A la Vol No 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 Definitivamente No Pero Primero Un poquito Atrás Y aquí Lo hablábamos Hace como dos años Tristemente Hay que ir al archivo Muerto Y sacar la renuncia De su niaga Y hacerla efectiva Porque él ya la había presentado Imagínate Ya tendríamos dos años La presentó el 15 de marzo Del año de la pandemia Del 20 Después de que Atlas derrotó al Toluca Cuando venía de Creo que de 8 partidos Sin ganar Una cosa así No había ganado Bueno Pues ya es año y medio Que ya estaríamos Con otro panorama Probablemente Este No Yo creo que Reciclarlo ya no Tendría que Resolverse Una alternativa Ya sea local De la casa No sé Quien pudiese ser O algún tipo Larcamón Digo A lo mejor No tiene el perfil Más alto Pero es lo primero Que necesitan Como dices Que Uno que jueguen Y que Le pongan agallas Ya la técnica Y demás Pues bueno Suponemos que Con los entrenamientos Y todo eso Pues lo debían de tener ¿No? Sí porque el último partido No parecía que no No, no, no Parecía para Este Frontón Y no Este Y no Fútbol Pues yo pienso que aquí Y no sé Este De acuerdo conmigo Hace falta un proyecto Pero desde abajo O sea ¿Qué van a hacer Con las fuerzas básicas? ¿Quién se va a quedar Con las fuerzas básicas? Acaban de cambiar también El entrenador De la familia Es así Es el mago ¿Verdad? ¿El mago? Sí Este Gabriel Velasco Que el mago Y dejan ir a Cuate Pero que cuando Cuate Yo había tenido Una temporada buena Hace un año Pero le cambié a jugadoras Y pues esta temporada Le hizo bastante mal Entonces Creo que lo que falta En Toluca Es proyecto Proyecto Alguien que venga A hacer un proyecto Desde abajo Femenil Femenil 17 20 Equipo Primera Que trabajen En conjunto Que la directiva Jalen todos Para el mismo Para el mismo lado Porque me da la impresión De que Cada quien quiere Jalar agua Para su molino Que vean No lo sé Que tanto están ciertos Los representantes En ese caso Uriel Pérez Pero que ya Dejen de robarle Digamos al dueño ¿No? De traer tantos Petardos Y tan caros Y tú Amiguan ¿Quién sería Tu alternativa De nuevo entrenador? Como dices Un caso Como el del Arcamón Sería muy bueno Un entrenador De bajo perfil Que sabe trabajar Con lo que le dan ¿No? Eso no es Que abunden Digo que me encantaría Por ejemplo Hoy está Ambriz Está sin chamba Digo también sería Sería una buena Y Ambriz Juega muy bien Aparte Sí Nada más Que volvemos a lo mismo Tiene que ser Un buen entrenador Pero que le den Los elementos Para hacer trabajar Bien el equipo ¿No? Que comprometa A sus jugadores Que tengan buenos jugadores Buenos jugadores O sea No tienen que traer Los 11 extranjeros Que traigan 4 o 5 Pero de calidad Los demás Jóngenselo con las fuerzas básicas O vayan desde el escauteo Bueno Vieron del Arcamón Que va a hacer este Este A los A los llanos Llaneros Sí A los llanos Sí Entonces algo así Que empiece con las fuerzas básicas De Toluca ¿Quién puede dar Que le den la oportunidad Con todo respeto Para el central colombiano Vanega Qué bien que le trajeron Todo a Vanega Sí Pero este Yo me la jugaba Con un mexicano O sea Debe Un jugador Segunda división De Colombia Ahí está El mismo Ian Dale esa oportunidad Dale oportunidad también El lateral izquierdo Mantén a Rodríguez Este En lugar de Rigonato Digo Igualmente nada contra Rigonato Pero pues bueno Es una plaza de extranjero Que está ocupando Y mejor para un nacional Que pudiera ir creciendo Por ahí Son muchos estos puntos Los que tiene que ir viendo El Toluca A qué jugadores Ya también ya dieron Lo que tienen que dar Zambueso Es un extraordinario jugador Se mata Lucha Se pone la playera Pero va a cumplir 38 años En enero próximo Entonces Que van a seguir dependiendo Nada más de lo que Zambuesa Pueda ofrecer al Toluca Muchas puntos Pero tiene que ser Desde el presidente Con su director deportivo Con su junta Sentarse y ver Y ver cuál va a ser Proyecto del Toluca Ahora Volvamos a lo mismo Tienen que traer El entrenador Y sobre eso Usted tiene que planear Cómo va a jugar el Toluca O el Toluca Es una institución Que tiene un sistema de juego Una institución Que tiene que ir a proponer Sus Este Los partidos A donde juegue Y entonces A eso Tienes que buscar El entrenador Adecuado Para la institución ¿Reciclarías? Lo que pasa es que ¿A Cardoso? No hay mucho De dónde escoger En el mercado También Desgraciadamente ¿No? Hay mucho reciclaje Como lo comentaron O sea Y sí Le pega eso A mucho De lo que uno quisiera Hacer en un proyecto A largo plazo Pues te digo ¿Reciclarías a Cardoso? Pues está Cardoso Ahora está Un Chiquis García Un jugador Que le dio mucho No le dieron la oportunidad Ajá Que supo Cómo se trabajaba En Toluca Que fue de los Brillantes De que Ese Toluca Que era Ofensivo Que a lo mejor Pues podría tener Una oportunidad ¿No? Sí Opción Mexicano Nuevo Mexicano Sí Está todavía Con Dorados Con Todavía Con la oportunidad De ser campeón Vamos a ver Si lo consigue Porque Hizo muy buen torneo Pero no sabemos También cómo Se Se las juega O Cómo planea Una liguilla Entonces vamos a ver Si el Chiquis García Hace algo Porque Pues puede ser Un buen Elemento Pero igual Y no Tiene buen equipo Realmente tiene Buen equipo En Dorados Que hace Campeón a Dorados Pues puede ser Una De las Al menos ya lo hizo Primer lugar General Sí Sí O sea Hizo buen torneo Igual Y eso se lo debemos A la Pantera Zúñiga Que es uno De los elementos Que quieren traer Pero Pues Eso no lo sabemos Como dicen Ahorita también Hasta Canelo Ya se despidió En sus redes No sabemos Si realmente Ya está en Cholos O en La cosa es que No hay tiempo El torneo Empieza muy pronto El de Que sería El de Como el 10 de enero ¿No? La absura Grita México O La absura De 22 21 Ah Sí, sí El 18 de enero Empieza Sí, entonces ya Estamos encima Que tendrán un mes Para trabajar Cuando mucho Entonces ya Debe estar en marcha Forzada Sí, el viernes Yo creo que Para haber De hecho Bueno Haberle dado Las gracias a Cristante Es que ya tenían En puerta Quien va a ser ¿No? Sí, sí Ya tenían Algún plan Bueno Pues esperemos Porque si no Yo me ofrezco Bueno De auxiliar De la quitadora Vamos a planear Algo Realmente Se necesita Alguien que venga A poner Las cosas Bien En derechas Ahora sí Derecha a la flecha Porque sí Sí, sí le falta Mucho Al Toluca Para que Se haga Un Un proyecto Realmente Que valga la pena Y si seguimos Reciclando Directores técnicos Pues no No creo que sea La solución Y ahora Por eso es que Yo creo que Se va a quedar Toda la directiva Igual Porque si ya Tomaron ellos La decisión Es porque ellos Siguen ¿No? Sí El consejo Va a seguir O sea Mientras Valentín Le dé igual Pues ahí van a estar Ellos Bien a gusto Despachando Ahí Desde sus oficinas Y pues bueno Eso Desgraciadamente Le ha pegado También Como sea Al mismo equipo O sea Las malas decisiones Del escritorio En la cancha Han afectado Entonces Esperemos que Esta última decisión Realmente Sea La correcta Para que De aquí Adelante Se hagan Los cambios Necesarios Y todo sea Para bien Pero bueno Pues ahí Seguiremos Informando Eufóricos O bueno Aquí en Crónica Endiablada Así que También ustedes Díganos Qué piensan De estas decisiones En el club deportivo Toluca Fútbol de estufa Ya Sí Así Así como los diablos De microondas Porque no hay mucho tiempo Todo va a ser Nacimiento Express Bueno Seguimos aquí Denos su valioso like Que nada les cuesta Sube ¿Qué? Puntas 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 Gracias.